27 minutos pasan de las 10 de la mañana. ¿Lo saludás antes de decirle lo que le querés decir que no le va a gustar? No, no sé. Sí, lo saludó antes. Dale, está. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muy bien. A ver, yo te voy a contar algo que a él no le gusta que cuente, pero que es muy interesante para contar la historia del personaje. Estamos con Juan Maquieira, recién contó Reinaldo, el laburo que ha hecho la Ciudad de Buenos Aires con temas de vivienda, que es un tipo, habiendo laburado para el pro toda su vida, muy querido o muy respetado del peronismo. Ese es de esos tipos que tiene la política de articuladores, sobre todo con un objetivo social que respeta a todo el mundo. Es decir, no te quepa duda que vos ponés acá a Juan Grabois y te va a decir nada, te va a decir que opina muy bien de él. Para poner un ejemplo, podría poner cualquiera. Yo tuve, en algún off que hice alguna vez con Larreta, él estaba al lado, en la Villa Rodrigo Bueno, ahí en la Costanera Sur. No es esto que te iba a contar. Y mi hijo laburaba ahí. Y laburaba de profesor de inglés en un comedor popular ahí, muy chiquito. El de Flor se llamaba, hace rato que no sé de ella. Y le digo, después de los ricochés, Juan, vos conocés un comedor de una tarde, vení que te llego. Y me llevó por un pasillo de la Villa, bien enrevesado, y ahí pude conocer el lugar de laburada a mi hijo, que fue muy lindo porque vos sos el papá del teacher. Mirá, qué lindo. Es una cosa muy emocionante porque, qué sé yo, uno no sabe lo que hace un hijo. Y orgullo, claro. Y Juan, vos dijiste que estudió en Harvard, fue uno de los que armaron las preguntas que le hicieron a Cristina ese día donde Cristina quedó tan mal, que le preguntaban por su patrimonio, que le preguntaban por su respeto. Que ella le diga, muchachos, ¿no estamos? Bueno, uno de los que armaron eso fue este señor. Que armó ese quilombo. Que armó ese quilombo. Mirá. Una vez, en su evolución personal, creo que nos encontramos con él y con María. Y le cuento esta misma historia. Y Juan, que laburaba para el pro, me dice, es una historia que me avergüenza bastante, no estoy muy orgulloso de haber hecho eso. Epa, ¿por qué? Pará, pará, pará. Y entonces, vos ves ahí una riqueza en la evolución de una persona que es espectacular. Después está el tema social, después está todo eso que vamos a hablar. Su laburo que es buenísimo. Pero eso me parecía que era muy interesante para escuchar. Bueno, ahora te lo tenés que explicar, Juan. Se hizo cuca. Me voy a acostar la cena el domingo con mi suegra, que lo nombraste a la abuela, lo nombraste a Cristina, que me arrepiento de eso, después me voy a acostar. Mi suegra está bastante enojada con Cristina y con la abuela. Muy antiquillerista. No sé si la palabra es arrepentimiento, pero sí creo que ese momento se convirtió en un símbolo de antiquisnerismo y yo no quiero construir más anti-nada. Yo creo que la manera de que Argentina pueda efectivamente salir adelante en algún momento es si salimos de estas miradas en las cuales si estás conmigo, sos bueno, si no estás conmigo, sos malo, y construimos todo desde dinámicas, amigo en amigo, que nos llevan a ningún lado. En aquel momento eso claramente era parte de esa cultura. Yo hoy quiero construir otra cultura y elijo trabajar en lugares que construyen otra cultura. Hoy estoy en techo que claramente juntamos gente que en otros lados no se juntan. En techo viene a construir con nosotros un pibe que votó a mi ley, un pibe que votó a masa, un pibe que de izquierda, un pibe que de derecha, y creo que va por ahí. Sí creo que lo que pregunté en aquel momento lo sostengo y me parecía importante preguntarlo y soy muy crítico de muchas cosas que pasaron en aquel momento. Pero hoy elijo construir siempre en lugares, con propuestas, con discursos que busquen unir y no dividir, que busquen tender puentes y no levantar más muros en una Argentina que está repleta de muros, sociales, políticos. ¿Y qué fue lo que a vos... ¿Vos te acordás el proceso que te hizo cambiar? ¿O algo de ese proceso? ¿Algo que dijiste? Esto por acá, esta historia de matarnos entre kirchneristas, entre kirchneristas no lo lleva a ningún lado. Cuando... Yo tenía 19 años, me vine a estudiar desde La Pampa a Buenos Aires. Esteban Bullrich, que en ese momento era diputado nacional, le va a dar una charla a donde estaba estudiando yo, a la UCA, me gustó mucho, le pedí ir con él a hacer algo y dijo que sí y empecé a hacer un camino ahí en el sector público, ¿no? Eso me llevó a trabajar muy temprano con él en, por ejemplo, la negociación paritaria de la ciudad de Buenos Aires. Teniendo 19 años. Sí, yo tenía 19. Yo tenía 19, él era diputado, tiempito después fue ministro de Educación y Esteban, uno de los tipos más osados que yo conocí en política en muchos planos. Me metía a mí y a otro pibe de 19, 20 años en todas las reuniones en las que él iba como ministro. Entonces nos juntaba desde con Macri, que era jefe de gobierno, hasta con la última organización social que se te ocurra de un barrio del fondo de la ciudad de Buenos Aires. Esa fue mi primera escuela de diálogo y de encuentro. Después, cuando él asume el Ministerio de Educación, porque esta anécdota era cuando él fue, por unos meses, Ministro de Desarrollo Social, él asume el Ministerio de Educación, arma un equipo para que trabajemos con los sindicatos docentes y me pone en ese equipo. Y yo sí, ahí tenía 22, 23 años y me tocaba coordinar la paritaria docente, que fue una experiencia extraordinaria. De hecho, fue la primera vez en muchísimos años que se cumplió los 180 días de clase que acordábamos con los gremios. Me voy a hacer la maestría, ese es el momento del quilombo, si se quiere, que hacías referencia. Y cuando vuelvo, ya profundizo mucho la línea de trabajo en barrios populares y creo que ya en el Instituto de Vivienda donde terminé de convencerme, sobre todo viendo las mesas participativas. Nosotros laburábamos mucho con una propuesta que era, che, el Estado, por primera vez en muchos años, en Rodrigo Bueno, por ejemplo, hasta que nos tocó a nosotros estar trabajando en el barrio. Todas las posturas del Estado eran siempre no se urbaniza acá, no se urbaniza acá, no se urbaniza acá, hay que sacar el barrio y llevarlo al otro lado. La gente que vive acá tiene que vivir en otro lado. Nosotros nos convencemos de que eso no tenía que ser así y esa sí fue una experiencia de ir al barrio y escucharlo. Había dos miradas en el gobierno, había una parte del gobierno que decía, che, hay que mudarlos a otro lado. Nosotros fuimos, conocimos, en aquel momento fuimos con Horacio a caminar por el barrio como fuimos con vos y la respuesta fue, che, hay que integrarlo acá al barrio. Se armaba la mesa participativa y empezábamos a trabajar con los vecinos para ver dónde iban a ir las viviendas nuevas, qué casas había que demoler, cuánto iban a costar las viviendas porque no se les regalaban a nadie y todo ese proceso a mí me termina de convencer de que cuando uno pone en el centro a las personas y a las cosas, en este caso era, che, acá hay gente que sigue yendo en la ciudad de Buenos Aires a tres cuadras de Puerto Madero a buscar agua a un agua de pozo en la ciudad de Buenos Aires. Caminaban 150 metros, 200 metros, 300 metros para traer agua en baldes. Bueno, ese es el problema que tenemos que resolver. ¿Quién está en la mesa para trabajar ese problema? Y ahí venían organizaciones de izquierda, venían empresarios, venían los mismos vecinos, se armaba una mesa y se elaboraba para solucionar el problema. Esa experiencia es la que a mí me termina de demostrar que está muy bien que haya distintos partidos, distintos grupos políticos, distintas personas con distintas ideas. Pero no hay que olvidarse que todas esas ideas, todos esos trayectos políticos, todas esas construcciones, todo ese poder que se busca conseguir y que se consigue, tiene que estar orientado para servir a las personas y el problema que sea que se está trabajando. Y esa experiencia que en algunos casos fue exitosa, no todo lo que hicimos no salió bien, pero Rodrigo Bueno, por ejemplo, es un caso muy positivo, a mí me terminó de convencer de que, y esto por ahí en Argentina es bastante contracultural, pero bueno, en Techo somos muy contraculturales, es más lo que nos une que lo que nos separa. Después está todo el quilombo, después está todo lo que escuchamos, después está el amigo-enemigo, después, pero como argentinos, es más lo que los une que lo que nos separa. Suena como naif tu discurso, ¿no? Ahora, paralelamente, nosotros lo pudimos comprobar y además yo he escuchado a cantidad de dirigentes apuntar lo mismo, el laburo que hiciste desde la Secretaría de Vivienda fue muy sólido, muy contundente, la transformación de muchos barrios tiene que ver con esa política y yo he escuchado ponderarla por dirigentes de los más disímiles, ¿no? Desde el peronismo, del radicalismo, del pro, es como que hay coincidencia, che, ese trabajo se hizo bien. ¿Por qué no seguís trabajando en la función pública? Eso me llama la atención, por más que vos me digas está bueno lo que estoy haciendo en techo, digo, vos decís, che, pero acá hay un joven dirigente valioso que comprobó que puede hacer cosas. Porque creo que la posibilidad, por dos razones, me diría. Primero, con respecto al Instituto de Vivienda, porque yo en un momento cumplí un ciclo, hacía cinco años que estaba en la función, creía que los procesos que habíamos iniciado tenían la suficiente fuerza como para continuar, y teníamos la posibilidad de que además un equipo que lideraba María Millón en el Ministerio de Desarrollo Humano y Gabriel Raida como presidente del Instituto de Vivienda cuando yo salía, pudiera continuar con esa línea y eso me daba libertad para en ese momento ir a trabajar a un proyecto que a mí me convocaba mucho que era que el Papa estaba lanzando a través de escolas, una escuela de liderazgo político y a mí que la línea de pensamiento y de vida de Francisco me convoca mucho, eso me convocó mucho para dedicarle una parte de mi vida a pensar eso, a repensar el liderazgo y a repensar también la política en general. ¿Qué tuviste? ¿Cuántos años trabajando en eso? Yo tuve dos años, dos años y medio en Europa, en España. Viviendo en España y viviendo en Madrid. Y armando escuelas en distintos lugares del mundo. Armamos una escuela que trabajaba en siete comunidades del mundo en Liberia, Mozambique, Italia, España y Argentina y que tenía alumnos de 34 países de todos los continentes del mundo y esto que te sonaba naif recién, Reinaldo, aplica para el ser humano también. Nosotros juntamos pibes, había un alemán de la comunidad judía que trabajaba en el Deutsche Bank, en la rama anticorrupción. Había Peter, un pibe que estaba en un campo de refugiados en Kenia que había huido de su país y estaba refugiado ahí. Tenías un joven artista hindú muy religioso y tenías una mexicana taurina. Los taurinos son los que están a favor de la corría de toros. todos con postura y mirada política potente y con miradas distintas. Cuando uno genera los marcos... Yo conozco a un chico argentino que estuvo de Iyal que es un pibe de Jóvenes por el Clima una agrupación muy piola que es un pibe judío además que fue a una escuela del Papa yo decía ¿qué tiene que ver esto? Y pensaba todo el tiempo en este armando esa cosa tan rara ¿no? fue una experiencia en la cual juntamos a toda esta gente con miradas distintas con religiones distintas con postura distinta con respecto a los quilombos del mundo teníamos muchos y muchas jóvenes musulmanas y teníamos alumnos israelíes que vivían en Israel que eran soldados del ejército impresionante impresionante y lo que Escolas logra y el Papa logra con eso es demostrar justamente que aunque hay planos en los cuales nos cagamos a piñas y nos puteamos todo el tiempo hay planos en los cuales podemos ponernos a acuerdo La cabeza de Francisco en eso de hacer una escuela de formación no solo para católicos o sea para judíos musulmanes que es muy fuerte eso como idea El Papa acaba de lanzar una universidad pública en el Vaticano se llama Universidad del Sentido la administra Escolas que es la fundación en la cual el Papa confía para muchos de estos emprendimientos y es una universidad no del papado sino del Estado Vaticano es una universidad pública que lo que quiere es convocar a personas de todo el mundo a pensar con respecto a la crisis del sentido que él identifica que hay hoy en el mundo y como la podemos trabajar hasta hace un tiempo las religiones ordenaban hasta hace dos siglos atrás la religión ordenaba la vida en sociedad un siglo atrás eran las grandes ideologías las que ordenaban la vida en sociedad hoy pareciera no haber algo que ordene la vida en sociedad y que le dé sentido mucho desamparo acaba de lanzar esto con lo cual claramente Francisco ahí tiene una una cabeza y una mirada que yo creo que es muy potente y que tuve la chance por eso en ese momento salí de estar dos años mamando eso viviendo eso y estoy hoy en techo porque creo profundamente en que hay tres cosas que nosotros hacemos que son bien contraculturales de techo la primera ponemos el foco en el hacer nosotros no somos una ONG de ir a reclamarle al gobierno una cosa o hacer campañas lindas en Instagram que también lo hacemos cuando hay que reclamar reclamamos nosotros construimos este año hay mil familias que están viviendo en el barro cuyo baño es el patio de su casa que van a dejar de estar viviendo en el barro y van a dejar de cagar en el patio porque vamos a construir mil viviendas y esas mil viviendas van a hacer que esas mil familias tengan no todo resuelto en la vida porque muchas veces son viviendas de transición pero tengan un paso hacia adelante segundo desde techo podemos ser testimonio vivo de esto que vos decías che pero es medio naif no no yo te contesto para polemizar naif la pelota nosotros laburamos con el intendente de Bahía Blanca que es del peronismo y dentro del peronismo cercano a la cámpora y el intendente de Zárate que viene junto por el cambio y más bien del PRO y vamos y nos juntamos con el secretario de vivienda de Miley y vamos y nos juntamos con las organizaciones sociales en territorio para construir y eso concreta realidades lo que no resolvía en muchos planos un nivel del estado en Bahía Blanca después de la inundación lo resolvimos con el intendente y con techo laburando y laburamos bien de todas maneras yo te provocaba con el tema de naif para que vos puedas decirme justamente esto ahora tenés un gobierno que ha desfinanciado el FISU que no sé qué opinión tenés vos del FISU pero en general yo la que recibo es buena que era un instrumento que funcionaba que solucionaba problemas ahora te escucho a ver qué opinas vos y después hay una decisión de recorte muy pero muy fuerte en cuanto a la ayuda social ¿cómo estás viendo este proceso? nosotros estamos absolutamente convencidos de que es muy muy importante financiar el FISU lo hemos dicho en el Congreso de la Nación lo hemos dicho en distintos medios me alegro que que salga el tema porque creemos que no hay manera de que un hombre una mujer un niño una niña de un barrio popular pueda ser realmente libre pueda crecer y forjar su propio destino en la vida si no tiene una vivienda adecuada si no tiene una calle o una vereda por la cual caminar para ir a la escuela si no tiene agua si no tiene electricidad si no tiene cloacas el FISU es el Fondo de Integración Social y Urbana creado en el gobierno del presidente Macri fondeado en el gobierno del presidente Fernández hoy aprobado por todo el aprobado por unanimidad 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 en la Cámara de Diputados y por una amplísima mayoría en el Senado que es un fondo que lo que permite es que el Estado Nacional los Estados Provinciales los Estados Municipales a veces directamente a veces trabajando con organizaciones de la sociedad civil desarrollen obras de integración social urbana en los barrios de la Argentina Argentina tiene más de 6.400 barrios populares este fondo y esta política de Estado que de hecho en su primer paso viene de techo también techo en el 2009 cuando nadie relevaba nada en Argentina con respecto a las villas y los asentamientos arrancan la plata a hacer un relevamiento dice che no podemos trabajar el tema de la vivienda si no tenemos datos si no conocemos la realidad de la cosa vamos a medir después se empiezan a medir en más barrios después convencen a otras organizaciones después se convence al gobierno nacional y se realiza el relevamiento nacional de barrios populares que después con la ley a la que hacía referencia Ernesto termina siendo una política de Estado es absolutamente necesario que se financie el FISU y que no se meta todo en la misma bolsa el gobierno ya lo cortó el gobierno lo que hizo fue pasar del 9% que tenía el FISU al 0,03% prácticamente lo cerró en el día de hoy efectivamente están las obras paradas la semana pasada hubo algunos pagos pero no tiene nada que ver con la dimensión que tiene que tener esta política para poder funcionar lo cerró con el argumento de que hubo corrupción y que esto era corrupción estaba vinculada a Grabois todo peso que el Estado invierte en cualquier cosa en barrios populares en hacer una calle en una agencia de publicidad para promocionar lo que sea que quiera promocionar tiene que ser auditado tiene que ser ejecutado de manera transparente y está muy bien que el Estado y el gobierno le ponga atención a que sea transparente la manera en que se invierte lo que el Estado invierte y está muy bien que se audite todo lo que se tenga que auditar de lo que se hizo con el FISU pero creo que es muy importante remarcar que que haya habido algún caso de corrupción no amerita cortar toda una política que es mucho más grande que el caso de corrupción específico que pueda o no haber habido además la política de integración social urbana en gran parte está muy bien evaluada por el Banco Interamericano de Desarrollo cuyo presidente cuando estudió de evaluación lo había puesto Trump o sea no era un organismo internacional progre de izquierda está bien evaluada por el BID presentó todos los informes y análisis en el Poder Ejecutivo y ante el Congreso Nacional también y en la gran mayoría de los casos están los fondos auditados con lo cual si hubo algún caso de corrupción es bueno que se investigue y que quien sea responsable de eso por parte del Estado mi ley lo corta porque además no creen que el Estado tenga que participar en la construcción de no sé de viviendas o de cloacas en los barrios nuestra mirada es que es absolutamente importante que el Estado participe e invierta en cloacas en vivienda y en veredas y en calles ¿por qué? porque no hay manera de que un niño o una niña que nace hoy en la Argentina que además cualquier chico que nace hoy en la Argentina uno de cada dos pibes que nace en Argentina hoy nace en situación de pobreza ese número para mí es el número que deberíamos poner todos en el centro para pensar cualquier cosa o sea uno de cada dos bebés que nace en Argentina nace en un hogar pobre entonces en ese marco tiene que trabajar el Estado el sector privado la sociedad civil los medios de comunicación todos tenemos que poner eso al medio para ver qué hacemos en el caso de la integración social urbana es muy importante el rol del Estado sin el rol del Estado no hay manera de que esa política tenga éxito no alcanza solo con el Estado pero sin eso no hay nada vos sabés que a mí me resulta Juan Grabois a mí me resulta un tipo muy desafiante para pensar en todo San Bid porque es nada es muy quilombero es este hay momentos que decís por qué hace esto qué ridículo qué sé yo después es un político honesto sensible muy comprometido con causas a mí hay veces que yo siempre digo una vez metido en cana a unos senegaleses y estaba ahí él en la comisaría y digo ¿quién se ocupa de esa gente? y se ocupa él pero lo más interesante como elemento más allá de su estilo y más allá de cosas que no sé la toma de un campo porque se le ocurre a él que a mí no me gusta nada hay algo que él plantea como desafío que a veces lo escucho que nunca lo había hablado personalmente pero que me parece que hay algo profundo ahí que él dice si el jefe de un Estado más allá de todos los problemas que puede haber del dólar de la inestabilidad de la lucha política pero si la jefatura de un Estado está pensado en el lugar de los que más sufren y vos pensás todo el tiempo en ese sentido aún preservando la estabilidad económica aún preservando todo ese esfuerzo o esa inclinación del Estado mirando ahí abajo les va a cambiar la vida y me parece que en el trasfondo de lo que él dice todo el tiempo a diferencia de la mayoría de los políticos de todos los puntos hay algo que es distintivo hay algo ahí que vos todo el tiempo que lo ves y no pero este agarra poder en serio y se pasa cuatro pueblos en base a eso termina en cualquier lado pero como concepto me parece un concepto sumamente interesante es el Estado pensado en función de los que más sufren o de los que más necesitan yo creo que hace muchos años que no tenemos eso o por lo menos no bien pensado vos pensás que esa mirada es posible no es posible aún respetando las leyes de no sé el equilibrio fiscal aún este el Papa Francisco tiene una frase que para mí es potente que es que quien lidera una organización tiene que pensar siempre desde la periferia hacia el centro y quien se anima a pensar desde la periferia en este caso sería desde los más vulnerables o desde los más excluidos es quien realmente puede transformar porque si se piensa desde el centro se trabajan las estructuras que están en el centro y no terminamos de transformar la realidad yo creo que esa mirada es absolutamente válida y creo que quien lidera cualquier organización y sobre todo quien lidere la presidencia de la Argentina tiene que estar pensando desde la periferia tiene que estar pensando desde cómo hacemos que el que está peor pueda ser parte de la Argentina no cómo hacemos que los que estamos mejor sigamos más o menos bien en ese sentido lo que sí creo que es importante remarcar es después es difícil entender qué medidas hay que tomar o cómo ordenar el gran problema que en muchos sentidos es la Argentina para que efectivamente los últimos estén mejor y usemos el caso nomás de la inflación digamos a quien más le pega la inflación ridícula que tenemos en este país hace demasiados años es al que no llega a fin de mes es al pobre al que está en situación de pobreza con lo cual parece evidente que hay que encargarse de que no haya más inflación y evidentemente había algo ahí que trabajar en términos del orden macroeconómico etcétera que había que laburarlo y creo que es válido que se labure digo poner a los pobres primero también y ordenar la inflación ahora no a cualquier costo no de cualquier manera y pero para responderte a la pregunta también en términos personales yo laburo para eso o sea a mí lo que me mueve a mí lo que me quema digamos yo hice esto del papa que me moló la cabeza pero yo no puedo estar afuera de Argentina porque para mí yo quiero ser parte de la generación que logre que en Argentina pasen dos cosas uno que vos te sientas parte de esta comunidad de este país pensando lo que se te cante el culo eligiendo la religión que quieras eligiendo el género que quieras que seas lo que seas te sientas abrazado y te sientas parte y que no te sientas excluido porque te gusta Macri y Milé y Cristina o porque sos católico o porque sos ateo o porque estás contra el aborto o a favor del aborto armar una comunidad en la cual vos te puedas sentir parte no importa lo que pienses acá sos parte y segundo donde cada uno pueda desplegar su potencial su libertad esas dos cosas hoy no están en la Argentina porque estamos todos peleados entre nosotros y parece que no importan los temas importa con quién estás y segundo porque claramente no hay condiciones para que todos los argentinos puedan forjar su propia libertad desplegar su propio destino eso se hace creo tratando de generar discursos y formas que integren y no que excluyan teniendo pensamiento sistémico o sea no pensando nada más en cómo gano la elección o cómo llego en el corto plazo a tal cosa y entendiendo que es relevante la macro y que es relevante también cómo hacemos que los alimentos lleguen a donde tienen que llegar y por supuesto animándose a estar equivocado también es parte de nuestro mambo argentino y el exitismo que uno no pueda cometer errores es válido cometer errores hay que bajarle para mí un nivel al decibel de la conversación pública muchas veces que por supuesto es un desafío grande pero bueno para eso estamos yo creo que ustedes hacen mucho de esto y después de haberte peleado se los digo en eso también yo los escucho mucho y hay algo de este espacio que ustedes generan que permite el error que permite la explicación que permite que estemos teniendo una conversación no apurado y no con tres títulos arriba de la mesa bueno eso es parte del testimonio que creo que tenemos que construir no dejé la política Juan ¿qué edad tenés Juan? 37 hijo de puta es la generación ¿te da ganas de tener 37 años? ¿qué te parece? pero es imposible entonces era lindo vos diríamos 37 años era muy lindo no hemos mandado nuestras buenas cagadas en este momento también ahora pero con 60 sí claro estoy en una organización que me desafía igual porque los pibes de techo son todos pibes y pibas muy politizados no pero tienen entre 18 y 23 25 años están totalmente prendido fuego con terminar la pobreza en la Argentina o sea y lo ves en los voluntarios y de nuevo esto sí vienen pibes que votaron a mi ley o que votaron a más y están prendidos fuego con cambiar la Argentina son muy muy buenos laburando o sea son pibes que van un viernes y voluntarios a construir una casa y cuando se van el domingo armaron una casa 5 o 6 pibes voluntarios que levantan una casa en dos días pero lo que les pasa a ustedes conmigo me pasa a mí con ellos los miro y digo che que lindo cuando tenía 19 bueno seguro pues es lo que me da un poco de bronca yo seguí mucho el proyecto que había hecho el padre Paco en la isla Maciel ayudé bastante ahí colaboré mucho con él y hacían tenían un proceso llamado casitas de Belén y también hacían casas reconstruían baños y vos decías che ¿cómo puede ser que con tan poco de pronto hacen una casa? ¿por qué al Estado le cuesta tanto cuando un cura y voluntarios ingenieros y arquitectos terminen acá ustedes mismos techo ¿por qué al Estado le cuesta tanto cuando una organización como ustedes puede resolver a fin de año o al principio del año que viene venimos con el equipo de techo o les contamos donde ustedes quieran porque estamos laburando justamente eso ¿cómo hacemos que el sector privado el sector público el Estado y la sociedad civil laburando en conjunto puedan desarrollar soluciones de vivienda a escala no las mil de techo claro, claro porque no alcanza bueno, estamos en eso se lo traemos a fin de año estamos trabajando con distintos nos interesa mucho miembros del sector público el sector privado en encontrar esa solución lo impulsamos de techo pero estamos trabajando con el Estado o sea, vas a pasar de mil a un millón de viviendas es el camino que queremos construir ¿en cuánto tiempo construís un millón de viviendas? no, no tirar números así no me voy a poner en político todavía no, pero es posible pero sí estamos trabajando en una solución de vivienda que sea una vivienda semilla es una vivienda similar a la de techo pero que pueda ser progresable por parte de la familia que le podamos a la familia dar o subsidios o préstamos con un fondo que estamos trabajando con Sumatoria que es una ONG que labura muy bien captando fondos de filantropía pero también fondos del mercado de capitales que quieren un retorno y que se lo damos pero con la filantropía bajamos la tasa a la cual le prestamos a la familia y lo tercero que estamos trabajando con RIL con Delfina de la Susta es que los intendentes de la Argentina RIL es una organización que trabaja con intendentes de toda la Argentina y muy muy bien porque esa también es otra cosa la política a nivel municipal y provincial muchas veces sí funciona que es otro tema para hablar en algún momento y está muy cerca de los vecinos eso que pasa pero con ese triángulo de buena política de gestión de suelo con los intendentes financiamiento público privado para que las familias puedan mejorar la vivienda y un modelo de vivienda progresivo y desarrollado que estamos laburando con Nuclea y con varias empresas más nosotros creemos que podemos pasar de mil soluciones no sé si es un millón pero a decenas de miles por año y ni siquiera que van a ser viviendas necesariamente de techo es una vivienda código abierto para que pueda usar quien la necesite en eso estamos charlamos con Juan Maquieira uno de los imprescindibles en este bolonqui que es la Argentina si dice la verdad si no mientes claro si lo vamos a investigar vos vas con el papa encuentras el discursito y quién te dice mentir no después me puedo equivocar pero mentir seguro que no gracias Juan gracias pase lo que pase con Ernesto Tenenbaum y Reinaldo Sietecase lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Convo